Hola a todas, bienvenidas al primer video del canal de este año 2023. Comenzamos en Mamarra, hoy me encuentro justo en Canepa, pero vamos a ir a un lugar donde van a encontrar ropa más económica desde los 6, son de ropa bonita en tendencia y también que venden al por mayor por si tú eres de provincia y quieres comprar para este verano que ya está saliendo solcito, así que pues les voy a enseñar este lugar y les voy a dejar obviamente el número de contacto, yo sé que a ustedes siempre desean eso a los que son de provincia en especial y también les voy a dar precios, modelitas, en fin, todos los datos que sean necesarios, así que pues vamos a comenzar con este video de alguna vez, pero antes de irnos por aquí, suscríbete a mi canal y también sígueme con mis otras redes que te estoy dejando aquí, si me quieres hacer alguna pregunta, alguna consulta, puedes hacerlo mediante mi Instagram que siempre estoy aquí hoy. Ahora sí, comenzamos con este video. Y llegamos, estamos aquí justamente entre Humboldt y Parinacocha, les quiero enseñar aquí, esta parte de aquí, toda esta parte es avenida Parinacocha, en las rejas, pasando vamos a encontrar todo lo que es Humboldt que nos lleva directamente a Gamarra, aquí vamos a encontrar muchos digamos puestitos en la calle que venden ropa al por mayor y menor, muchos de ellos tienen también tiendas en otras galerías y salen acá afuera a ofrecer sus prendas, vamos a encontrar ropa muy económica, todo esto es Humboldt como les acabo de mencionar y a continuación les voy a enseñar todas las prendas que hay para este verano 2023, así que quédate conmigo hasta el final. Acá vamos de llegar a Girón Humboldt, todo esto es Humboldt y miren lo que encontré estas ofertas, a 20 soles cualquier prenda que ven aquí, prendas en hilo, cualquier modelito, cualquier color, a 20 soles, son tallas estándares así, miren este aquí, de naranjita, tallas estándares a 20 soles, miren, acá hay más colores, hay en negro, hay en blanco y aquí van a encontrar también en este color de aquí, también a 20 soles, miren, tiene aquí el detalle de cadenita en los costados, 25 blusas, miren, blusas en tela lino, miren, cualquier modelo de blusita, tiene el detalle, miren, de elástico en la cintura, hay otros colores, miren, acá hay en color verde, verde, también hay en blanco y acá hay mucha variedad en lo que son modelos, miren este de aquí, también a 25, esta es una tela lino, ¿cierto? Lino, lino. ¿Esto es talla estándar a talla M? A de M y L. Ok, miren, todos estos prendas de aquí hay en talla M y L, miren esta blusita aquí, a 25 cualquier modelo. Miren esta modelita de aquí en color fucsia, a 25 cualquier blusita, hay en talla M y L, la tela es lino y por acá también hay otros modelitos, miren, aquí hay ofertas de estas faldas a 15 soles, cualquier falda a 15 soles, miren esta de aquí, a 15 soles, cualquier falda que hay en aquí a 15 soles. ¿Y estos vestiditos cuánto tienen el precio? A 25, ¿cuálquiera a 25? En tallita tienes así, guau, así. Este es RIP, ¿cierto? RIP. RIP nacional. Y en strape también tiene larguito. Con abertura constante. ¿Esto es de aquí también a 25? ¿Cuálquiera a 25? Wow, miren estos vestiditos. A RIP nacional, a 25 cualquier modelito, miren este rojo aquí. ¿Esto hasta qué talla dan? Hasta una M. Hasta una M, ¿cierto? Miren, en color naranja. Hay en color verde también, miren este verde. También delgado. Mira, te como que es muy verde. Miren este color de aquí, jaspeado, miren. A 25 cualquier modelito. Miren la blusa de acá. Todo a 25 soles. Esto está picado justo al frente de la galería, el panda. Todo aquí van a encontrar estos racks llenositos de ofertas. Frenas desde los 20 soles, como les acabo de enseñar, en hilo. Y también van a encontrar blusas a 25 en talla ML. Y los vestidos que también son de RIP nacional de 25. Miren, y bien llegamos. Encontramos ofertas para acá. Estos pueblitos en RIP a 10 soles. Miren, hay variedad de modelos. Este es un RIP un poco delgado, pero miren, cualquiera está a 10 soles. La dueña no está, pero estoy enfocando los precios. Está a 15 soles. Viene con jalapita al costado. Mira, esto parece que es un talla estándar, pero que lo veo algo pequeño. Acá hay más modelitos a 10 soles. Miren, cuello en B. Por aquí hay otro modelito a 10 soles. Este de acá también 10 soles. Miren, acá hay variedad. Y esto lo han encontrado justo al frente del centro comercial Panda en Humboldt 13.19. Justo al frente a este otro rack. Hemos de encontrar de vestidos también a ofertas. 2 por 15 soles. Esto lo han encontrado justo al ingresar por las rejas aquí en Humboldt. Todo esto está al frente del centro comercial Panda. 2 por 15 soles, ¿no? Sí. Miren, 2 por 15 soles. Miren, este estampado en polo, miren. Acá hay otro modelito. Miren aquí. Son tallas grandes, m, talla L. Hay muchos colores. Y cualquiera que lo puede llevar a 2 por 15 soles. Miren, aquí encontramos todo lo que son vivirines, se puede decir, ¿cierto? Ahí está. A 10 soles la oferta. ¿Qué tal es esta, disculpa? Builder Ragnar. Builder Ragnar. Las tallas, ¿qué talla es? L. Cualquiera L. Miren, a 10 soles cualquier modelo de vivirí. A 10 soles la talla L, la tela, es piel de durazno y como ves, modelo vivirí. Seguimos por nuestro recorrido por Humboldt. Y miren esta oferta que encontré a 10 soles estos vestidos de aquí. Cualquiera a 10 soles. Miren este de aquí. Son dos piezas. Esa es parte de acá. ¿Eso cómo se le puede decir? Ese es modelo jumper. Modelo jumper. Ajá. El short. Los top. Claro, viene un top adentro. Y los dos a 10 soles. A 10 soles. Acá también hay otro modelito, otro colorcito. Todo este tipo de tie-dye se puede decir, ¿no? Exacto. ¿Qué tela es esto, disculpa? Piel de durazno, señorita. Cualquiera, piel de durazno. ¿Este de aquí también piel de durazno? Baby ring. ¿Este es baby ring? También a 10 soles este vestido. ¿Es talla estándar? Son estándar. Llega hasta una L. Ok, miren. Y acá hay mucho más colores. Tienes ocho colores. Ocho colores. Ocho colores al escoger. Y dígame, señorita, ¿dónde lo podemos encontrar? Aquí, en Parinacocha, con fútbol, 13.45. Y si deseas, por mayor, te dejo ocho soles. ¿Ocho soles por mayor? ¡Wow! Mira, para los que don de provincia, para el verano, está bien ocho solas por mayor. Y dígame, ¿cómo se puede contactar con usted? Claro, al número 982-633-231. ¿Puedo repetir otra vez? 982-633-231. Ya escucharon, ahí van a poder comprar el promedio a ocho soles. Ocho soles. Y miren, también pueden pagar con yafe. Así que si no hay excusa, para que no vengan acá y compren su conjunto, por si acaso. Miren, hay mucho. Cualquiera a 10 soles. Y seguimos aquí. Acabo de encontrar las que son estas falditas. Se llama modelo Macarena. Que viene por dentro un shortcito. O sea, por fuera es una falde y por eso tiene el short incorporado. ¿Cuánto me hiciste de su precio? 15 más. Cualquiera a 15. ¿Hay en tallas? ¿O es esto estándar? Sí. Hay en talla S, M y L. Como han escuchado, mira. Hay varios colores. Mira, y aquí contrastes. También hay color... Este color que es hueso. Hay color blanco con jade. Blanco con verde. Y van a encontrar este también en color vino. Miren, justo donde está la reja. Aquí van a encontrar también lo que son polos Oversight. Miren estos modelitos de aquí. La tela es jersey de algodón 30 al 1. Miren, hay variedad de estampados en lo que son polos Oversight. Y lo mejor de todo es que aquí me comentó la señorita que hay tallas. O sea, van a encontrar la S, la M, la L. Todo es modelo Oversight. O sea, son grandes. Son tallas grandes. Miren, acá hay muchas variedades de estampados y también hay colores. El precio de cada polo es de 15 soles la unidad. Miren, por ejemplo, esta es una talla L. Miren, este es el estampado que van a encontrar. También hay aquí otro estampado. Miren aquí con Betty Luke en la talla L también. Todo esto está en la talla L. Por acá está la talla M. Y por allá tenemos la talla S. Así que van a encontrar gran variedad en lo que son polos. Y cualquiera a 15 soles la unidad. Por aquí encontramos también sandalias. El precio de estas sandalias son 15 soles. Hay en tallas. ¿De qué talla, qué talla tienes? De la 35 a la 39 en sandalias. Miren, este modelo de acá también está a 20 soles las sandalias. Aquí vas a encontrar también estas que son un poquito más económicas a 13 soles. Hay en Animal Prince. Ya como escucharon, de 35 a 39. Y estos modelos de aquí también están a 20 soles. También de la 35 a la 39. Y van a encontrar mucho más variedad en lo que son sandalias. Este por ejemplo, ¿cuánto está? 20. 20 cualquiera. Este de acá a 10 soles. Este de aquí, 10 soles. Están estas sandalias económicas para ir a la piscina, a la playa. Dime amigo, ¿cuál es el precio de tus blusitas de acá? A 20, cualquier modelo de 20. ¿Cuálquiera a 20 soles? ¿Cuál? Es chaliz la tela. ¿Todo esto es chaliz? Este es la fresca, chaliz de para el verano, ¿no? Miren, este modelito de aquí, perfecto para el verano. Ahí en estampado, todo en chaliz, me comentó el joven. Y por acá hay otro modelito también. Este es kimono, modelo de kimono. Este es un kimono. Dime, ¿cuál es el precio de este kimono? Igual, 20 soles. ¿Cuálquiera 20 soles? ¿Cuálquiera 20 soles? Dime, ¿esto es un talla estándar o es una talla L? Me hace una M y me lleva una L. Ah, miren, la parte de atrás tiene esta abertura. ¿Y cuálquiera está? 20. A 20, me comentan, joven, me van a encontrar. Miren, aquí está, la blusa es esta de acá, ¿cierto? Claro. Miren, han puesto en el maniquí, así es el modelito. ¿Cuálquiera? A 20. Pero acá hay otro modelo de blusa también. ¿Este cuánto está en 20? Mira, este modelo a 20 soles. Así está igual, el mismo precio. Pero este es material seda francesa. ¿También a 20? Así queda. Wow, miren este modelito de aquí, en seda francesa, 20 soles. Es un color entero. Y también... Es color rojo, verde. Claro. Y me comenta que ahí las tallas le da hasta una M, hasta una L le puede dar. Ya, porque es envolvente, por lo que veo, ¿no? Ya, este modelo es envolvente. Y dime aquí los pantalones. Son palazos, especialmente esto cae con kimono. Ah, miren, el palazo. ¿Y el precio del palazo cuánto es? Igual, 20. 20, miren, este palazo tiene bolsillos. ¿Este es un RIP nacional o RIP acanelado la tela? RIP nacionales. Este es RIP nacional, ¿cierto? Wow. ¿Y también hay tallas? Sí, son estándar. Igualmente le da una M, una L. Ah, es que se ve bastante. Ah, ok, ya saben, a 20 soles también. Pueden combinar este pantalón con su blusita de acá, con el kimono y poner un bonito AUKUS. Esto está justo cerca de la reja. ¿Sí preparas acá? Claro, siempre. Ah, ok, ok. Bueno, no olviden suscribirse al canal y saludos. Y no olviden hacer llamadas al número 912-314-370 para cualquier pedido y envíos al promayor. Gracias. Estos palitos que ven aquí están al precio de 10 soles. Son de tela algodón licra. Van a encontrar este color. En este modelo de aquí con mandita. También hay A5 y en B. Todo está estándar. Y esos topsitos que también son de algodón licra a 2 por 10 soles. Aquí hay varios colores. Las tallas son estándar. Me han comentado la señora que tiene su estada en la galería en Guadalupe. Piel de durazno. Este de aquí a 5 soles de piel de durazno. También talla estándar. Y estos vestiditos de aquí. 10, 10. Piel de durazno. También 10 soles, miren. Piel de durazno. Todo en estándar. Van a encontrar mucho lo que son vestiditos a 10 soles en talla estándar. Me comentan que su tienda está en la galería en Guadalupe. ¿Cuál es la galería en Guadalupe? Humboldt 13.45. Humboldt 3.45. ¿Un número de contacto? 13.45. 13.45. ¿Un número de contacto? Un número de contacto. ¿Cómo le voy a dar? 9, 4, 3. 9, 4, 3. 10, 8. ¿208? 608. 608. 608. Ok, ya saben. Apúntenlo porque si quieren comprar al por mayor, aquí lo pueden encontrar. Al por mayor, ¿cuánto me dejaré estos colitos? A 9. A 9 por mayor. Mira este morito de aquí. Todo en algodón líquido. A 9 soles este morito de aquí. Mira con jalapita. A 9 soles por mayor. Dime, amiguito, ¿cuál es el precio de tus colitos? Tienes... ¿De qué talla? De la talla 4 hasta la 10, tienes a 12 por mayor y a 13 la unidad, mi amor. 12 por mayor de la talla... 4 hasta la 10. De la talla 4 hasta la 10, 2. Desde la 10 hasta la 14, está en 13 por mayor a 14 la unidad. Wow, 13 por mayor a 14 la unidad. Dime, ¿qué tela es? La tela Pima. Algodón Pima. Algodón Pima. ¿Este qué talla es, por ejemplo? Este talla 4, mi amor. Miren, con este estampado de los Avengers. Wow, miren, este es algodón Pima, vean. Tiene el acabado. Todo en cuello redondo. Y van a encontrar un puesto de estampado y variedad de colores. ¿Cuántos colores aproximadamente tienen? De 12 a 13 colores. De 12 a 13 colores. Y esto llaman todo lo que son polos para niños. Dime, ¿dónde te podemos encontrar? ¡Sí! ¿Al frente de esto? Al frente de... Blues Jeans. En Girón. Blues Jeans. En Girón Humboldt 1354. Van a encontrar aquí el joven. ¿Tu nombre es? Eduardo. Eduardo. Él les va a tener mucho gusto. Muchas gracias. ¿A cuántos míses, amiga, este de 35? 35 por unidad. ¿Y este pantalón también? 45. 45. Miren esos falditos, miren. Acá hay topsitos también para que puedan comprar. Mucha barriga. Los topsitos de arriba, ¿cuántos estaban? 30 de la unidad. Todo está ya estándar, ¿cierto? Todo está ya estándar, miren. También chaquetas. ¿Y las chaquetas cuántos estaban? 55. 55. Miren las chaquetas, 55. Cualquiera, 55. Miren, modelitos. Díganme, Edith, ¿el precio de esta blusa de acá? 20, vamos. 20. ¿Esta es talla estándar o hay en tallas? Hay en tallas. De las molas a la L. ¿En cualquier modelo hay tallas de la S, M, L? En ese modelo es exclusivo, nada más de la S, M, L. Ah, ok. ¿Y este modelito de aquí? Están 25 de tallas M y L. Bueno, a mí me entiendo que hay que ir a este aplicativo de encadenita. ¿Qué talla es, disculpa? Chalice. Chalice. Y por otro lado me parece que tiene cortes, ¿cierto? La parte de atrás viene con botones. Ah, miren, la parte de atrás viene ese corte de atrás con botones. Ahora acá vemos otro modito de blusa. ¿Este de aquí? A 20. A 20, también. En ese modelo hay tallas desde la M hasta la XL. ¿La parte de atrás cómo es? Ahí, voltealo, por favor. Miren. Ah, así es la parte de atrás. Wow. ¿También hay tallas, me dices, ¿cierto? Exacto. Ah, 20, cualquier talla. Exacto. Wow. Y esta otra blusita de aquí, que es manga tres cuartos. Igual, 20. 20. Exacto. Esas son tallas exclusivas, nada más de L. Wow. Tela chalice también. Todos son chalice. Wow, pero esa tela es muy fresca para este verano. Exacto. ¿Y este de aquí? Es tipo otro. Ya, a ver, parte de atrás. La parte de atrás es abierto. Wow, miren, así, con también para amarrar y con sus manguitos acampanadas. ¿El precio de esto? 20. También 20. O sea, cualquier blusa está 20, se puede decir. Aproximadamente, un 20 solo. Wow, miren. ¿Y dónde te encuentras ahorita? Estamos en Fumboll. Fumboll. Mira, Fumboll con Perinacochas. Con Perinacochas. Estamos a la altura de esta galería de acá, ¿no? Esa tienda. Ram Humboll 362. Aquí van a encontrar estas blusitas a 20 salas, como comenté el joven, en tela chalice. Y ya saben, ahí está SML. Hola, tenemos gordita. ¿Cómo van los chores? Pregúntes, reglas. Mirá que se para la flaquita, para la rellenita, para gordita. Venga, pregúntes. Amigo, dime, ¿este precio es por unidad o por mayor? Por unidad, amiga. También tenemos un precio para mayorita también. ¿De qué talla, qué talla tienes estas chores? Desde la 28 hasta la 34. Wow. También es la 25 igualito, también. Claro, tenemos en blanquito, también tenemos así modelito Boyfriend. Tenemos también en clásico, puedes ver, también tenemos colores también. Wow. Aquí tenemos todo el precio. Sí, 25, mi reina. También tenemos precio por mayor, también. Wow, dime, ¿el precio por mayor de cuánto es? Depende de la cantidad. Por lo menos a partir de una docena, así, en este modelo lo estoy dejando a 23 soles. ¿93 la docena? No, a 23 soles por mayor. A 25 por unidad, correcto, mi reina. Ah, ok, ok. También tenemos así los tres botones, fajero también, para la chica, con pisas atrás. ¿Este cuánto está? Igual, mi reina, te puedo dejar también, para que vengan a precio mayorita, para que vengan aquí. Aquí nos encontramos en Humboldt, con Parinacocha, aquí nomás. En toda la entrada estamos aquí, ¿oíste, corazón? Ok, me dices que precio por mayor, ¿cuánto es? 25 la unidad y 23 por mayor. Ya sabes, 25 la unidad y 23 por mayor. Por esto, también tengo las cazaquitas. A ver, vamos a ver las cazaquitas aquí. A 35 soles, mi reina, aquí nos tengo distribuido más o menos. 35 mil esta cazaquita. ¿Por mayor también me sale 35 o cuando? Correcto, reina, por aquí lo vas a conseguir en cualquier otro sitio, pero como nosotros somos confeccionistas también, por eso es que le estamos vendiendo siempre esa unidad y por mayor a 35 soles. Wow, dime, ¿tienes algún número de contacto para que te puedan llamar? Claro que sí, reina, lo puedes anotar, 932-714-561. Otra, repítemelo, por favor. 932-714-561. Ya saben, aquí van a encontrar todo lo que estamos. Ya aceptamos ya, pero también tengo cuenta BCM, también cualquier cosa me pueden escribir allá en el WhatsApp. Ah, mira, ya saben, pueden venir acá y pueden comprar por mayor o por unidad, ya saben, que acepta todos los medios de pago, yape, plin, transferencia, todo. No, no, aceptamos todo. ¿Y esta es la marca, Prisciles? Sí, mi reina. Ok, dime, si vienen de parte de mi canal, ¿hay un descuento? Claro que sí, lo que tienen es que venir nada más y aquí les dejamos buen precio. Ok, ya escucharon, así que, gracias. Ya, gracias a ti, reina. Miren, este otro modelo de falda también está disponible a 25 soles, miren este con botones. Y este otro acá que tiene, digamos, con pinzas a 35 soles. Miren, cualquier modelo de falda, a 35 y 25 soles. Todo en denim, van a encontrar muchos colores, ya ven aquí en un toro, les estoy enseñando. Miren este vestido de aquí en strapless. ¿Su precio de cuánto, mis es? 25. ¿Qué tela es? Chalice. Chalice 25, miren, tiene multidujo en la parte de acá. Estrapless, este otro modelo también a 25. También viene con tirita. Y por acá hay más colores. Todo en tela chalice, miren. Van a encontrar. Eso está en todo junto. Cualquiera de 25. Luego acá teniste vivirí. 2 por 15. 2 por 15 esta modelo de acá. Dime, ¿esto es tela R.I.P.? R.I.P., ¿cierto? ¿También talla estándar? 2 por 15. Este modelo de acá, que tiene manga larga. ¿Cuánto es su precio? Ah, 10 soles. Bien, también talla estándar, hay en colores. Tiene el detalle del cuello camisero. Y también está en 10 soles, ¿saben? 2 por 15. Y estos vestidos de acá están 25 en la unidad. ¿Qué precios es para el X? ¿Este de acá? Ajá. 38. 38. ¿También los de ahí? Sí, los tres cuenitos cualquiera, 38. 38. El de acá, 28. ¿Qué tal casa aquí está? 50. 50. ¿Todo está ahí estándar, ¿cierto? Arriba también. Acá tengo dos tallas. Medio está 55 y el L 60. ¿Y el body de aquí? 15. 15, estamos rematando. Wow, están rematando ya, ya por Navidad. Y uno de ellos va a estar sacando toda la mercadería. Van a actualizar nuevos modelos ya. ¿Qué precios está? Está rebajando el precio. ¿Este de aquí? 25. 25. 25, wow. Qué lindo. Ya no me van a encontrar todos los que son valentitas. ¿Dónde nos encontramos ahorita actualmente? Humboldt. Humboldt. Para 13. Al frente la galería Guam. Esa, ya. Dígame, ¿a usted también envías al por mayor? Sí. ¿A cuánto me dejaría esos valentitas al por mayor? ¿Cuál? Los valentitas, por ejemplo. Ya, por ejemplo, ya está rebajado a 38, te lo puedo dejar pues a 35. Wow, 35. Aquí también hay blusa. ¿Este blusa, por ejemplo, al por mayor? Al por mayor. Ya te lo dejaría a 23. 23. Dígame, ¿tiene algún número de contacto? ¿Ah? Un número de contacto porque le pueden llamar. ¿Qué número me puede dar? Sería 921. 921. 809. 809. Y 188. 188. Ok, ¿y por quién preguntamos? Por la señora Mari. Por la señora Mari. Sí, Mari. Muchas gracias. Ya, de nada, señorita. Amiguitos, dime, ¿cuál es el precio de este pulito? 15 soles. 15 soles, todo está ahí estándar. 15 soles es la medida, son estándar todos. ¿El por mayor cuánto me saldría? A partir de 3, que sale a 42, sería 14 cada uno. Y ya después de medio docena, sale a 13 cada uno. Wow, mira este otro modelito, ¿también a 15? ¿Mira este modelito? ¿Mira este modelito? ¿Cualquiera a 15 soles? Mira, todo es Río Nacional. Mira, acá hay otro modelito, todo está ahí estándar. ¿Este también es una falda, me parece? Falda. ¿Y su precio también es de...? No, este es de 20. ¿Este es de 20? Wow, mira. Y por acá también tenemos los pantalones para hacer deporte. Los pantalonitos están en 25 y los quilos es de 20. Este está a 25 y los shorts a 20 soles la unidad. Ahora veo también que tienes los sombreros o los gorros, querido. Los gorritos. Los gorros, el precio de los gorros. A ver, por ejemplo, este de aquí... Sí, está, sombrero. Esos de ahí están en 18. 18 la unidad. Estos modelitos de estos de acá están en 18. ¿Cuál quieren a 18? Wow, mira estos modelitos de gorro para los chicos. A 18 cual quieren. Mira acá hay de Biggie, Pikachu, Sperdomo, miren Baggy. Y aquí modelitos más de marcas como Adidas. Este, por ejemplo, de Mickey Mouse, Minnie Mouse. ¿Cuántos están? ¿Cuál? 18. 18, wow. Siempre hay varios modelitos. ¿Y estos sombreritos de acá? Los sombreritos están, así los de bebé, 10 soles. ¿Y solo los de bebé? Ajá, y estos de acá están en 15 soles. Estos reversibles. Ah, eso es doble cara. Wow, mira, qué chévere. Mira estos sombreritos. ¿A 10 soles dices? Ajá, no, 15. Esos de ahí. Ah, estos de 15, miren, son doble cara. Los de bebé, 10 soles. Estos son doble cara, puede ser este lado y también puede ser este lado de aquí. Cualquiera a 15 soles. Y por acá veo más gorros. También a 18. Cualquiera a 18. Dime, si me interesaría comprar esos bolitos al por mayor. Por, ¿a cuánto visite me sale? A partir de media docena, 13 soles. 13 soles. ¿Tienes algún número de contacto o alguien que...? Sí, el número de la marca es 916-807-767. Repítelo. 916-807-767. Ok, ya. ¿Por quién preguntamos? Por la señorita Kati. Por la señorita Kati, ya. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí también hay lo que es ropa interior, brasieres, a 10 soles. No, no se le pego mucho ropa. 10 soles, cualquier Madrid. Aquí, a 10 soles, miren, estás pidiendo. Bralet, miren, a 10 soles. Todos vienen con copita. Estamos ahorita en todo Girón Humboldt. Y aquí vamos a encontrar variedad de cartas en lo que es ropa interior. Miren acá, 3 por 10. Para las niñas, 3 por 10. Acá ropa interior, 3 por 15, miren ese de aquí. Miren estos modelitos. Y aquí más, 3 por 15. Listo, miren acá, 3 por 8. Miren ese modelito de aquí, ropa interior. Miren esta oferta de 20 de estos vestidos para niña. A 20 soles cualquier modelo, miren. Hay ofertas de vestido. Wow, miren. Si este chiquitita tiene una fiesta de cumpleaños, pues allí ya se encontraba un vestido para ella, miren. Cualquiera a 20 dólares están en oferta estos vestidos. Aquí tenemos más de lo que son brasieres a 10 soles. Miren este modelo de acá a 10 soles también. Mira, variedad de brasieres. Acá hay bralete también a 10 soles. Tienes encontrar paladitos para niña. También hay oferta en ropa interior, politos para niños. A ver, amiguitos, ¿cuál es el precio de tus politos? Cualquiera está a 10 soles. Cualquiera a 10 soles. Cualquiera a 10. Wow. A ver, ¿este qué tipo de estampado dices que es? Es un estampado de seriografía. 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 Es gamuzado, ¿cierto? Porque sí, se ve diferente. Ok, mira, cualquiera a 10 soles. ¿De qué talla, qué talla? De las 12 hasta las 14. De las 12 hasta las 14. ¿Los shorts también son tuyos? No, ya. Los shorts no, todos los politos. ¿Vendes el por mayor a cuánto? Igual. ¿Al mismo precio? ¿Tienes algún número de contacto? ¿Tienes algún número de contacto que quieren llamarte? Claro. A ver, ¿cuál es el número de contacto, dime? 9, 4, 3, 7, 4, 4, 6, 2, 5. Repite otra vez, espacio. 9, 4, 3, 7, 4, 4, 6, 2, 1. 9, 4, 3. 7, 4, 4, 6, 2, 1. 7, 4, 4. 6, 2, 1. 6, 2, 1. ¿Por quién preguntamos? Por no sé. Llegamos al final de este videíto. Ya saben que toda la información de los números de contacto la estoy dejando aquí en la cajita de descripción. Y también, por favor, si sumamos por aquí, suscríbanse a mi canal y dejemos un comentario para si yo sigo trayendo contenido para ustedes. Ahora sí me despido, hasta la próxima. Cuídense muchísimo y nos vemos hasta un próximo video.